Y la Alcaldía Local Kennedy inició una donatón de juguetes que irá hasta el próximo 24 de diciembre con el fin de regalar una sonrisa a los niños y niñas de este sector de la ciudad. Se han dispuesto seis puntos de acopio, Alcaldía Local de Kennedy y Sede Albacén, 1 de mayo y Punto Vive Digital de Kennedy Central, entre otros. Por eso queremos permitir que todos nosotros a través de la jornada donatón que tiene la Alcaldía Local podamos entregar ropa, juguetes, libros, que estén en buen estado, que estén limpios y sobre todo que puedan aprovechar los niños, las niñas, los jóvenes de nuestra localidad y aquellos quienes más lo necesitan.